¡Gracias! ¡Gracias y señores, damas y caballeros! ¡Ya están con nosotros las Intercontinentales Chicas Rosas y ¡La Nene! Tenemos la presencia de Gladys Tatiana Pineda ¡Buenos días! ¡Bienvenida! ¡Juntamente a mi comunitaria! ¡Señores y señores! ¡Esta bonita presentación! ¡En su gran primer aniversario! ¡De la familia Barrio Nego! ¿Dónde están los aplausos, por favor? ¡Vengan a palmas! ¡Vamos a ceder los micrófonos! ¡Estas lindas, hermosas chicas! ¡Chicas Hungrinos! ¡Vamos a ceder los micrófonos! ¡Ven aquí están Gladys! ¡Tatiana! 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 ¿Quién es Tatiana? ¡Ven aquí están Tatiana y mi bella! ¿Verdad? ¡Dónde están los solteros! ¡Dónde están los solteritos! ¡Solteros Hungrinos! ¡Intercontinentales! ¡Chicas, rusas y claveles! ¡Bienvenidas al Viejo Mundo Italia 2023! ¡En su gran primer aniversario! ¡De la familia Barrio Nuevo! ¡Gladys! 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 el idioma. Muy buenos días tenga cada uno de ustedes. ¿A ver dónde están mis compatriotas peruanas? ¡Arriba el abrazo! ¿Dónde están las solteras? ¿Hay solteras o no hay solteras? Arriba el abrazo a las solteras, a mi chica, puede decir. ¿Y dónde están los solteros? ¿Hay solteras o no hay solteros? ¿Hay bichos solteros o no juzgados? Gracias, la verdad muy contenta de poder volver a Italia, viejo continente, tus chicas Rosas y La Vélez. Gracias a la familia Barrio Nuevo. Nuevamente, después de 13 años, estoy retornando gracias a ustedes, gracias al pedido, a todos nuestros compatriotas. Ahora, con la nueva generación de las chicas Rosas y La Vélez. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes y después de acá nos vamos hasta la amanecida. Ahí está mi madrina Vanessa, con mucho que le digo de ti. Ahora quiero acceder al micrófono a la piada. Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Me escucha? Saludos, ¿no? Hola. ¿Qué tal? Un gusto y un placer vivir para las bonitas. Me siento muy emocionadísima, por estar en esta bella clara. ¡Qué hermoso! Y a ella, de mi lado, hermoso de la clara. El mundo nos va a salvar y 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 nos va a salvar. Y me he venido con un objetivo. Hacerles bailar, hacerles tomar y hacerles olvidar que hoy están en mi país. ¿Vamos a recordar que ahora está Chico Rosas y Chico Vélez en el gran aniversario de la familia Barrio Nuevo? Quiero agradecer a la hija Barrio Nuevo. Los vamos a ver plato. A la gente les da el poco la fiesta. Dejamos. Dejamos. Ahora sí, vamos a ceder la palabra también a Mireia, por favor. Gracias. Bueno, yo, cortas de palabras, mamá, vamos a empezar a bailar, sí o no. Ahora sí, bailamos con burrito baila. La esta canción que dice sigue. ¿Qué le decimos chicas? Si tú no me quieres sigue con pincha porque no le decimos donos a marimones para poderlos comer. sigamos. No. No. Sí o no. Sí o no. Sí o no. ¡Sí o no. ¡Vamos! ¡Nos cantamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Para Clarice, por favor. 10 hijos, 15 temas. Desafilamos, ¿no? Qué horror. 10 hijos, 10 hijos. Está de moda eso, ¿ah? 5 temas, nada más. Bueno, yo me he venido hasta acá para prekear, por favor. Chicos, vamos a prekear. Quiero prekear para Fernández y Martínez. Para Gion y Juan de Dios. Para Giovanni y Alana. Para Belén y Alana, con mucho cariño. ¿Dónde está Huaytapallana? Huaytapallana, la familia Cubillas. Guantanos, mi gente amosa, mi gente especial. Esmeralda, Estrada. Siempre te lleno, mamita, siempre te lleno. Te borrachate. Ata. Ay, Dios mío. Seguimos. Las chicas Rosas y Claveles. Vamos a conquistar. 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 Las chicas Rosas y Claveles. En이뚔 the College. Los incembаюсь con Cassandra. ¡O My God dollars! Y, Dios mío. ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Y tú! ¡Por favor! ¡Gracias! 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 ¡Viva! 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 Para mis amigos de Pampas, la que alcanza, ¡Luego de bebida, cruzame mi cama! ¡Pura vida! ¡Eso, eso, eso! Producción de Vizcapopa, el viejo continente con los chiquitos rosas y paveles, el gran aniversario de la familia Barrio Nuevo. Saludos para las chicas, para las chicas superpoderosas de Novara City. Hortensia Maita, Isita, Eidy, Juliana, Milly y Roxana. ¡Vamos, las chicas de Novara, las chicas poderosas! ¡Conéctase, conéctase, conéctase a Producciones Vizcapopa Oficial! ¡Viva! 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 ¡Primicia! ¡Primicia! ¡Corazón rebelde! ¡Primicia! 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 ¡Primicia!úntame! ¡Los vemos juntos! ¡Primicia! ¡Primicia! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Hola, Peter Conchia! ¡Dale! ¡Chica Roza 5 L! ¡Más isabel! ¡Más isabel! ¡Más isabel! ¡Más isabel en Italia! ¡Más isabel en Italia! ¡Eso! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos! ¡Vamos a la conciación camposano! ¡Siempre por nosotros! ¡Eso! ¡Vamos a bailar! ¡Bravo! ¡Bravo! Saludos a Pepe Lucho Borja, saludos papi desde el viejo continente de Italia, aquí con las intercommentadas de Chicas Roces y Claveles, la fama de la bella hermosa de Iauchos, que también sirve a recibir su trabajo, y lo haría, a la generación de cremaciones cada uno, Se encuentra viva ahí. Se ve la animación de Jesús Barrini. A las animaciones de la prueba. Se ve ahí. Se ve ahí. Y la familia comenzó a la punta. 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 sola Wordif. La familia comenzó a la punta. La incert 맞arles. Un momento de tolerarse. La 아버zo. De curatedura. Ya ves a sucalnya unserer студias. Como? Si vas,주 na ja. ¡Verdad, chicas! ¡Verdad, chicas! ¡Verdad, viva vos! ¡Con esas amigas que se metieron en este poder! Se la sabe, ¿verdad, chicas? ¡Claro que sí! Papá, yo más hermoso. Ivanchillo! ¡Habá así! Ivanchillo con palabras. Esa canción que dice... ¡Jajá! es así, es así amigos, seguidores las chicas intercontinentales Rosa Ciclaveles en el viejo continente de Italia para hacer bailar y gozar a todo su público saludos Pedro también Taxa, bien chicas Rosa Ciclaveles, éxito, esfuerzo con muchos éxitos gracias Pedro y gracias para la gente de Chupuro saludos, saludos, saludos para que vayas, señor un saludo de allá para los turistas de Juancayo un saludo de allá un saludo de allá para los turistas de Juancayo la apparently la Washington de Juancayo una joven de siete tienen la historia mi policía deăn engaged de madrid la vecula podemos que tuporang y se Corinthians las chicas intercontinentales un saludo de la derecha y seotes obscena si te lekas donde se нов insultan un saludo de la derecha el suecen el suecen a suecen un saludo de la derecha que debes iram y seotes crimen que tocan mediadas ¡Gracias! 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 ¿Dónde están las mujeres solteras? ¿Hay mujeres solteras? ¿Hay mujeres solteras? ¿Dónde están las mujeres solteras? ¿Serán de verdad que son solteras? ¡Gracias! Mientras que no hay una guía en la mano ¡Somos solteras! ¡Gracias! ¡Eso no importa! Aunque estemos de esquina Mientras que no hay una guía en la mano ¡Tenimos solteras! ¡Arriba la solteras! ¡Arriba la solteras! ¡Arriba la solteras! ¡Claro! ¡Salud, chicas! ¡Salud, salud! ¡Uno hay una más! ¡Sería una guita solteada! ¿Cuántos quieren cantar chelita, hermano? ¡Cuántos quieren cantar chelita, viva! ¡Cuántos quieren cantar chelita, viva! ¡Cuántos quieren cantar chelita, viva! ¡Claro! ¡Se vienen todos los éxitos! ¡Se viene! ¡La simpatía! ¡Simpatía! ¡Dios mío! ¡Maurito! ¡Maurito! ¡Hay que empezar a cantar chelita! ¡Hoy la vida! ¡Hoy la vida! ¡Un baila chileo con la simpatía! ¡Arredcar de la simpatía! ¡Hoy la vida! ¡Nueve! ¡Hoy el caba машino, muy ama! ¡Gracias, por favor! ¡Uuissale! ¡Ahí puta! ¡Ajá! Así será lo que puede ser. Si queremos living a una canción. ¡Oye! ¡Gracias! ¡Gracias! Para alimentar la cita alta, rata de foc partie Esa brillou historia ¡Seganzaron! ¡Seganzaron Tributo 1! Parece que sí, parece que sí ¡AY mRNA! ¡Gracias graduating! Gabriel ¡Repasi cancelled大家! ¡Montoodle! con una chica llena de Guadalajara nuevo también está en el mundo nuevos sonridos совершенно internacionales en Wikipato Continental Italia con prodстве Roma con Pichal como commuterro como между muchassuppridos gracias hermanos mías Floristina Fistapu como actos ¡Vamos, igualmente, sobre todo, a la familia y la familia de Perú, con las interconitales chicas, rosas y jovenas, desde el viejo continente de Italia, y el gran aniversario de la familia Barrio Nuevo! ¡Buenas! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos hasta allá! ¡Buenas! 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 ¡Gracias! 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 ¡Aasionado de humanitarios, hermanos! ¡Una botica y salta! ¡Una botica y salta! ¡Una botica y salta! ¡Eto'oso, et co'estoso, et co'estoso! ¡Canta, age cigielda por culpa del y que se santa! ¡Canta, que ser taito, age cigielda! ¡Por culpa de tu marcha y caja el saber y ser ¡Bailando, bailando, bailando! ¡Bailando, bailando! ¡Bailando, bailando! ¡Bailando, bailando, bailando! ¡Arriba la pez para los balones! ¡Arriba! 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 Si no es un día, no dejó de cantar, solo en el estilo de la vida. ¡Arriba! 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 ... comprehension no dejó de cantar, ¡Arriba! Vamos seguir con los capítulos, A ver, a ver, a ver, a ver, a ver ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Lizabeles, así con la silla llega a Italia! Así que vamos a divertirnos, vamos a bailar, a pasar, disfrutar, a estar bienvenido hasta estas horas de la grabación. ¡Continuamos! Ahora, si se vienen los éxitos de oro, la suya mentiche y yo estoy contigo con la botella el borracho ¿quiénes quieren cantar chelita? chelita, mila, que conozco la matemática hay muchos de estos hermanos en el caso de nadie, ¿verdad? en el caso del club hay muchos de los vecinos y yo estoy contigo y yo estoy contigo y yo estoy contigo un abrazo para Tatiana para Gratis y Mirena, lo máximo seguimos con las listas de Moca Flores de Zaciano ahora sí ahora sí chivoteámoslos por Ginza, por favor nos vemos unido la invitación ¡Incana! 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 ¡Más que el fútbol! 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 Gracias, gracias por los corazoncitos, gracias Miss Iperanda, así se baila en tierras lejanas, Italia, con las chicas Rosas Islaveles y el primer aniversario de la familia Barrio Nuevo. Gracias, gracias. Saludos, saludos a parte de Hortensia Maita para Heidi Porres en Navarra, Italia, en el viejo continente. Así se baila, así se goza, toda la familia peruana, la colonia peruana de Nuevo Aritalia. La familia Kizuarina, la familia Takuna, la familia Vilcapoma, la familia Román, la CIA. ¡Gracias! 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 Saludos, saludos, saludos Saludos, 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 saludos ¡Gracias! 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 Yo estoy quemando, me quiero llorar a cortar, así de sencillo, creo que de acá voy a salir con una pintura de 70, ahorita lo estoy, 90, 90, 90. Vamos a seguir bailando y cansando, pero déjenme tomar, así como ustedes se están bailando, yo también bailando, los chicos, los chicos. Es así, es así, mis amigos, con las intercontinentales Chicas Rosas y Claveles, en el primer gran aniversario de la familia Barrio Nuevo, en Milano, Italia. Saludos a todos ustedes, hoy más que nunca renovado producción es Vilcapoma Oficial, la de Canipaco para el Mundo. Saludos a Fabián Vilcapoma, Cecilia Vilcapoma, Cerilo Vilcapoma, Adrián Vilcapoma, Modelón Vilcapoma, y la familia Anatolia Vilcapoma, siempre por Yanayana Canipaco. A toda la familia Vilcapoma de Yanayana, especialmente a mi madrecita Victoria Lozana Vilcapoma, y a todas mis hermanas de Vilcapoma de Lima, Perú. A toda mi familia que está en diferentes partes del mundo, todos nuestros amigos luchadores, peizanos luchadores que han salido al exterior del país. Estamos aquí con las intercontinentales Chicas Rosas y Claveles, en el viejo continente de Italia. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.